¿Qué es el salario medio anual de las mujeres? La brecha en las prestaciones por desempleo también es mayor. Las mujeres obtienen el 24% o menos en la prestación de desempleo. En cuanto a la violencia de género, seguimos en aumento. En 2015 murieron asesinadas por su pareja o expareja 59 mujeres y en lo que va de año han asesinado ya a 10 mujeres. Lo que queremos es impulsar el diálogo social y la negociación colectiva para el desarrollo de la normativa igualitaria, con políticas activas, planes y medidas de igualdad para el empleo de calidad de las mujeres. Uno de los grandes problemas para el desarrollo profesional que tenemos las mujeres es que tradicionalmente se nos adjudica el rol de cuidador en la familia. Si falla la educación de 0 a 3 años y falla también la ley de dependencia, ¿a quién le corresponde según el patrón patriarcal que tenemos el cuidado de los ancianos y de los niños en el hogar? Este año lo que nos hemos fijado es en los centros educativos que llevan nombre de mujer. Hemos hecho un estudio y en Castilla y León de 1.579 centros que hay, contando públicos, privados, conservatorios, contando todo, solo 60 llevan nombre de mujer. La Comisiones al hacer este estudio ha retirado los nombres del santoral porque lo que buscamos son mujeres activas que hayan trabajado por la igualdad, por la autonomía, por la libertad. Y hemos retirado los nombres de reinas consortes cuyo mérito era solo ser mujer de, que precisamente lo que tratamos de evitar en días como estos. La mujer bastante mérito tiene con ser mujer, no con ser mujer de nadie. La mujer bastante mérito tiene con ser mujer, no con ser mujer, no con ser mujer de nadie.